Porque su cuerpo ya no sigue adelante, vamos a hacer nada más por ella, ¿de acuerdo? Lo que hay que evitar es sufrimiento. Y esto no es algo que se haga para acelerar la muerte, sino para que la muerte sea confortable. Y es algo que hay que hacer, hay que hacer como buena práctica clínica, ¿de acuerdo? En ningún momento son fármacos que no es una eutanasia ni muchísimo menos, si esa es la pregunta. Lo que se hace es evitarla ya sufrimiento con, pues eso, morfina cuando lo necesita, ¿de acuerdo? Pero es buena práctica clínica porque lo que no podemos hacer es una paciente de 82 años que sabemos que va a fallecer porque su cuerpo ya no sigue adelante, que ella muera con sufrimiento, ¿de acuerdo? Eso se llama encarnizamiento terapéutico, eso es hacer cosas en contra del bienestar de una persona. Podríamos hacer una. No, de manera alta. Podríamos hacer una alta voluntaria. No podemos hacer nada más. ¿Esperanzas de que vayamos en algún momento? ¿Alta voluntaria? A ver, teniendo cuenta que cuando llegue a casa va a fallecer. Ya, pero es que tampoco me das esperanzas de que vaya a continuar con vida. A ver, el problema es que, a ver, alta voluntaria, cuando una persona ha llegado al final y además con una patología respiratoria, es muy importante el tener, lo que te digo, un control de síntomas, que la persona no padezca. Vosotros le vais a casa y tu madre puede estar teniendo ahogo y vosotros no podéis ayudarla de ninguna manera, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, luego, por otra parte, la máquina que está recibiendo aquí en el hospital, que le proporciona al 100% de oxígeno, en casa no disponemos de esa máquina. Podríais tener oxígeno, pero el máximo a cuatro litros. Y ya está llevando en este momento, ¿te acuerdo?, un 100%. Entonces, nosotros os planteamos, nosotros decir, yo me la quiero llevar a mi casa, por supuesto, os ponemos el oxígeno en casa, pero siempre atendiendo a que la situación es esa, que tu madre no va a tener las ayudas de final de muerte, que es lo normal en estos casos. Pero, por supuesto, nosotros no lo tenemos a nadie en el hospital, ¿de acuerdo? Vale, si vamos a deliberar y podemos contactar con alguno de vosotros en algún número de teléfono, ya tendría que ser para mañana. No, yo puedo llamar a las dos y media, de aquí a media hora podemos llamar, o saberlo. Entonces, ya les digo, las cosas, claro, son las siguientes. Gracias. Gracias.